Eso que se llama la cumbia Y no puede explicar De su sentimiento En su ansia Puede ser el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Me decidiste a volar Que por primera vez llegó Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Me decidiste a volar Que por primera vez llegó Música Música Vamos a pasar amigos, vamos a pasar con más música Por ahí vamos a hablar un saludo y le quiero mandar un saludo A mi nieta Isel Por ahí que por aquí anda bailando Le mandamos un saludo muy cordial Porque ella pertenece al grupo Carisma Show Por aquí en Chihuahua Ya tiene rato por ahí trabajando con Carisma Show Es un grupo Muy versátil también por aquí Y trae show de imitación Para todo tipo de eventos Mario Santini Es el El director musical por ahí de Carisma Show Muchas felicidades a mi nieta Qué orgullo Qué orgullo que ya se esté Ya se esté integrando también por ahí a un grupo Y el teléfono es 614-227-5215 También para la gente que quiera contratarla por ahí A mi sobrina Isel Show muy bonito Ah no Es sobrina Otro Dí que es sobrina No me quemes Tres veces A mi nieta pues Hombre Chihuahua No me quemen No, no se creen Con mucho orgullo No voy a sentir orgulloso De toda mi familia Hermosa Pues y talentosa Mi nieta A Isel Que Dios me la bendiga mija Y que le vaya muy bien En esta etapa tan bonita Vamos a avanzar pues Con más música Con más canción Y por aquí Lupita A ver qué nos quiere cantar La maleta La maleta La maleta La maleta La maleta A ver por ahí Lupita va a cantar Nosotras canciones bonitas Y pues sí Ahí está mi nieta Isel Sobrina o neta Ah bueno Mira echése ahí Porque si vemos Me da comensión Los manos Los manos Seguro La maleta La maleta Vamos a ver ¡Vamos! 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 Gracias por su aportación, muy amable, gracias. Y un chaleo de botecitos, compadre. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Mis ojos, porque bueno, se entiende la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Y de las cosas buenas, chiqui, mi amor. Descansa en el camino, de una mortilla de vino. Suspiria una mirada, de una alegre carcajada. De una playa en el consejo, de un apriento con un consejo. Todo se va al jovenero, aunque no llegue el primero. No pasa de brillo en cielo, de la chica del cielo. De la chica del hielo, de la chica del hielo. Tiene miedo de la noche, y de las cosas de la noche. Digo, mira el sabor, olvides de tus pegas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Y busca las cosas buenas, chiqui, mi amor. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Y busca las cosas buenas, chiqui, mi amor. Y busca las cosas buenas, chiqui, mi amor. ¡Démonos juntas! ¡Vamos! ¡Démonos juntas! ¡Vamos! ¡Démonos juntas! ¡Vamos!